Atención con lo que está pasando con las patentes de la vacuna contra el coronavirus. Ayer Estados Unidos de un giro sorpresivo Joe Biden anunció que pidió, reclamó liberar las patentes de las vacunas. Ahí estamos viendo el tweet de Alberto Fernández, que celebró esta decisión del gobierno norteamericano. Las vacunas no se han distribuido de forma equitativa en un mundo en el que ganan unos pocos y pierden millones. Todos y todas deben poder acceder a la salud, pidió el presidente de la nación. Esto había dicho Alberto Fernández en la última reunión del G20 sobre este mismo tema. Argentina sostiene además un sólido compromiso con toda iniciativa regional o global destinadas a facilitar el acceso universal y equitativo a medicamentos, a tratamientos y vacunas, garantizando el acceso a estos bienes públicos globales. El laboratorio Pfizer ya rechazó esta decisión del gobierno de Estados Unidos. También lo hizo la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y también Angela Merkel rechazó liberar las patentes de las vacunas. Ayer en la Unión Europea se hablaba también de esto. Ahí estamos viendo. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, decía que la web está lista para conversar, recién para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática. Y por eso estamos listos para hablar sobre cómo el levantamiento de la propiedad intelectual puede ayudar en alcanzar ese objetivo. Mientras sucede todo esto, a Macri lo vemos haciendo algo así en Miami. Mirálo. Es el populismo, que es algo que realmente azota nuestro continente, mi país. Que también queda claro que ya no más las democracias mueren por un golpe de Estado. Ya no vemos más un hecho abrupto, tanques en espacio público. Sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a cercenar la libertad de expresión, a atacar la independencia del poder judicial, proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos. Gracias.